Si quieres volver a buscar mis besos Porque en otro no encontraste amor Ahora solo queda olvidarte de eso Ya no me hace falta ni tu calor Me obligaste a reemplazarte Y verte fácil para poder quererme Pedí deseo de no volver a verte No sabes cuánto me ha costado tu olvido Ayúdame en irte por tu camino Y he fumado cigarrillos y bebido el alcohol Que debí hacerlo con amigos y no por tu amor Pero debí curar heridas que me daban dolor Y haga recuerdos en mi mente para sentir mejor Debí extender mis alas en el primer momento que sentí una sospecha Cazadora indecisa al momento de elegir y disparar a su presa Y el sinónimo de verte volver a joderme Quizás me pongas débil si te atreves a besarme No quiero ni que lo intente y lo piense Pondré la mano para poder distanciarte ¿Cómo te atreviste a joderme? Quiero que te jodas Tu presencia no complace, tu presencia me incomoda Y a pronto cae la lluvia y es como a estas horas Oculta en ella tu llanto para no sentirte sola No des ni una mirada para atrás No estaré parado aquí para decirte una espera Ya me he humillado mucho y ahora siéntate orgullosa De todo eso que por ello tu fuiste la primera Oye ahora dime como quieres que me sienta Saca tu mano de mi mejilla no pretenda Doy una caricia con lo que me hiciste mierda Ya no entiendo que pretendes ¿Y acaso tu pensaste que te abriría la puerta? Ya me viste bien ahora espero estés contenta Boca mentirosa tus ojos ya no me tientan Ahora coge tu maleta y date media vuelta ¿Y acaso tu pensaste que te abriría la puerta? Ya me viste bien ahora espero estés contenta Boca mentirosa tus ojos ya no me tientan Ahora coge tu maleta y date media vuelta Y date media vuelta ¿Y acaso tu pensaste que te abriría la puerta?